Hola amigos de YouTube, espero que se encuentre super, super bien Mi nombre es William Román Barca Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, como ya ven en el titulo del video, hoy haremos el reto de Chubby Bunny Pero antes de que empecemos con el reto, hoy tengo algo que decir Lo que les tengo que decir es que este es otro canal, y aquí lo otro Por haber eliminado a YouTube por algunas circunstancias que habían pasado por una plataforma Entonces por dicho motivo pudimos eliminarlo Y pues a lo mejor no va a salir como está ahorita YouTube por sus políticas Y todo eso, y esto está más exigente en cuanto a eso Entonces por dichas razones lo tuvieron que eliminar Pero aquí estamos con todo el ánimo, con todo el ánimo, con todo el ánimo Seamos con todas las ganas para empezar de nuevo y andar al cine Seamos con todo el ánimo, vamos a hacer que esta familia crezca, crezca y crezca lo más que se quiera Espero contar con su apoyo, que le denle su like, que se suscriban Si no están suscritos, háganlo ahorita mientras hago un bailecito y cinco segundos Bueno, espero que ya se hayan suscritas, que ya bajaste este botón para que expliquen Ahora sí, y más que decir, vamos a comenzar Bueno, el día de hoy, como ya les decía, les traigo el resto de 8 mimones Y para ellos les traigo un invitado Un invitado Un invitado especial Un invitado especial El es mi hermano, se llama Yumi, aquí van a partir Y él la pareja Ahorita Hola Hola, si ta, mi hermano Él es tal un estrogen Que esta conectando en esteassoci y pues sí como vos Estas estamos votando junto Aquí van a marchar las manos unos a los otros O que espero contar con tu apoyo Bueno, que no va a ayudar y en este reto consiste en el interés, el botón de la boca y el pie es muy bueno el pie es muy bueno tarde menos pierda y vosotros tenemos así un reto y eso que es cierto y también bueno, ahora sí, vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 Música Sin modo, permíteme hablar de tu cuerpo No va a ser un buen efecto Que te revienta un huevo en la cara Ah, ya No Incusión, trae el huevo Venga Te recomiendo que te quiten la gorra No, los restos son restos por si en eso paga Vuelve la otra vez, el rey con 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 la rey con la firma ¡Suscríbete al canal! y suscríbete al canal ¿Todo bien? ¿Qué sentiste? Pues así, la felicidad vamos a hacer. ¡Buenos amigos! Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido. Que hagas a todos. Que sea una bonita sombrera. Te ha venido con este video. Y en la cadena de mi mano también. Un video chido. Acá. Pocas. En la funda. También te invito a que mis hijos. Que les aparezcan en el canal. Nos vemos en la descripción del video. También en las redes sociales de él. También quedan las que vamos. En la descripción. Te invito a que te suscribas. Que le pican a los trocitos que está abajo. Que dice ahí. Suscribirse. Le pican ahí. Que ya está suscrito. También aquí la campanita de las notificaciones. Para que YouTube. A veces cuando suba algún video nuevo. Y sin más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.